¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo una vez más a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 Y bueno, vamos a continuar donde habíamos dejado que habíamos cambiado de personaje de Naruto a Gai, el maestro CJ Tenemos que ir a apoyar al equipo de Kakashi en la búsqueda del rescate de Gaara Así que bueno, vamos a ello chavales, comencemos Vale, pues lo dicho, nos había dado aquí las órdenes una al equipo este de Gai Allí a Ten tenía a Neji, tenemos que ir a apoyarlos al otro grupo Así que tenemos que poner rumbo, me imagino, a la Villa de la Arena también con este equipo La verdad no sé si ahora luego venían combates con este equipo, que aparecían Kisame y Tachi, no recuerdo muy bien Pero bueno, vámonos para allí chavales, que hay que apoyar al equipo Imagino que por el camino habrá algunas escenas o alguna cosa así La verdad es que no me acuerdo muy bien qué sucedía ahora en esta parte Así que bueno, vámonos para allá chavales Ahí, venga, vaya La verdad es que va, o sea, el Naruto Storm 1 Bastante cortito, como visteis, 10 episodios Porque bueno, se ahorraron muchos diálogos, muchas escenas de vídeo Y quieras o no, pues eso hace que sea mayor la duración del juego Este creo que, no sé, cuando me lo pasé la primera vez No sé si llego en torno casi a las 20 horas o algo así Porque bueno, también hice todos los encargos y todo el rollo Pero bueno, la historia principal en esta ocasión, que es la que nos vamos a centrar Vamos a pasar de los encargos bastante Pues será de menor duración Bueno, vamos a ver qué pasa aquí chavales ¿Qué pasa aquí chavales? Kishame O, ¿qué pasa? ¿Dale das? ¡Suscríbete al canal! 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 el combate. Ok. Entró, amigo. ¡Mierda! Ok. ¡Oh! ¡Ah! Reparte, Gai Bai. Vale, pues completado, amigos. Rango S. ¡You! Rango S. Rango S. Rango S. Rango S. Rango S. Rango S. No, 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 no. Estaba bastante fuerte. Estaba terminado también. Neji, Tente, ¿estás libre? Ah, sí, tal vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Gracias por ver el video. 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 Gai ya lo dejamos, me imagino que luego creo que con Gai nos volvemos a enfrentar a Kisame, si no recuerdo mal. Así que bueno, de momento vamos a seguir un poco más con Naruto a ver a dónde llegamos, a algún combate nuevo y tal. Seguir la flecha porque bueno, hostia no, joder, la pantalla no era esta, era para arriba. Bueno, realmente hay que seguir la flecha roja porque bueno, si tuviera que ir yo no tengo ni puta idea de dónde está ese rollo. Pero bueno, siguiendo la flechita pues no tiene pérdida. Creo que hay que tirar donde en el capítulo anterior rezamos a la estatua esa que tenemos ahí el icono ahí arriba, a la izquierda. Creo que es por la parte de arriba que había un camino. Creo que se va por ahí al país fluvial. Creo, eh. No, pues no, no, estaba equivocado, pensé que era por aquí, por este camino para arriba. Vale, es por aquí, por este otro lado. Ok. Pues vámonos chavales. Espero que no tardemos demasiado en llegar o que empiecen ya a salir eventos de peleas y tal. Veremos a ver. Vale, aquí pasa algo ya, eh. Culo. ¡Hitachi! 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 Vale, pues parece que vamos a manejar a Kakashi. Sí, esto es. Tendremos el apoyo de Sakura y de Naruto. No, de Naruto solo en este caso, mira. Kakashi contra Itachi. Mis dos personajes favoritos, vaya. Vale, dar golpe de gracia en 80 intentos. O sea, no sé. Sin poder usar técnicas mejoradas y sin poder usar técnicas supremas. O sea, hostia solo. Me vas con los pajarillos, Itachi. A ver, que saco a Naruto rasenguero. No, no me salió. Te has acabado, Itachi. Te has acabado, tío. En perfecto, KO. En perfecto, que parado. Vencedor, Kakashi Hatake. Vamos para allá. Completado, chavales. Rango S, por supuesto. ¡You! ¡Hitachi! ¡Hitachi! ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero... ¡Cakashi! ¿Cómo se puede hacer este cerdo? Este cerdo 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 cerdo, se puede hacer un cerdo cerdo en el lado de los 5 metros. Por eso, si se puede hacer el cerdo cerdo cerdo, no se puede hacer el cerdo cerdo cerdo. Entiendo... ¡Bioquio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Han? ¿Han? ¡Suscríbete! ¿Han? ¡Suscríbete! 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 Ehh! ¡Suscríbete! 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 ¡Hum! ¡Ah! ¡Suscríbete! Eh... ¿Está listo? ¿Sí? Vale, tenemos Ney... ...Tenten con el apoyo de Neji contra Neji y el apoyo de Tenten Pues vale Vale, dar golpe de gracia en 80 intentos O sea, hay que, antes de Pegarle la hostia 81 Mierda, hostia Ahí está, te entro amigo Ahí está de nuevo Y KO fijo, ¿no? No, todavía no, chavales No, cabrón Pues vente otra vez, ya verás Ahí está, tío, vente en todas, amigo Ahora sí, KO Vale, pues completado, chavales Rango S Vale, ahora tendremos que hacer lo mismo con Con Gai y con Lee Un combate así, también doble Vale, ahora controla a Gai A ver, ¿por dónde está este? Vale, aquí hay una Vale, tiene que ser por aquí, ¿no? Entonces Vale, aquí está Vale, aquí aparecen los clones Vale, aquí está Abanen, ¿no? ¡No, de verdad que se va a llegar a 우리�os gagos! ¡No, de verdad que se va a v Beriche de un más potente, ¿no? ¡No, de verdad que no se puede volver a la guerra! ¡Kai, doctor! ¡No hay que dejarme aquí! ¡Nos tendrá que permitan nuestras gracias! ¡Nos tendrá que dejar que nos facilite eso! ¡No hay que homem de mí tu crema! ¡No te puede resistirme a ti! vale parece que vamos a manejar a lee, me imagino que será lee contra gay como antes así cambiaos sí y con el apoyo de gai contra el clon de gai y con el apoyo del clon de lee vamos a ver chavales vale lo mismo dar golpe de gracia en 80 intentos no 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 pero pero no hostia cabrón A ver que sacará A ver que sacará a Guy en breve Oh cabrón Ok, oh chavales Ahí está, joder Vamos a crear especial Lo intenté pero no me salió Pero bueno, hemos ganado, hemos ganado Que es lo que fue Rockleague, completado Rango B El peor hasta ahora Ok, oh Oh 確かに ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 인ar vamos a empezar! Vale, pues guardando chavales Vamos a dejar aquí este episodio Porque bueno, creo que ya en el próximo Podremos acabar este primer capítulo Uno de la historia del rescate de Kasekage Gaara Y ya os digo, vendrán peleas, creo recordar Naruto de Idara, vendrá Sakura con Chiyo contra Sasori Así que bueno, vamos a dejarlo aquí En esta ocasión y continuaremos Desde aquí en el próximo, así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo chavales Un saludo a todos y hasta luego ¡Gracias!